Hablando de los medios un poco, cuando se lee tu historia siempre se lee un poco cómo te costó entrar, lo que valorás estar en el medio y cómo también sos generoso con la gente que quiere entrar. Ayudaste mucha gente, te costó mucho entrar, ¿cómo es bien esa cuestión? Sí, me costó entrar, pero encontré un tipo fuera de serie como José Josami, que es un colega, que cuando yo empecé él relataba justamente lo que yo hago ahora, el bole y el básquet, hicimos una buena amistad y después se fue dando un poco lo profesional. A veces es difícil, estando afuera, encontrar justo el espacio y el hueco, como para poder insertarte en un medio de comunicación. Se hace todo un poco más fácil cuando tenés conocido dentro de un medio, entonces si el que está dentro del medio sabe qué necesidades tiene ese medio. Bueno, y en Tays Sport pasó un poco eso. Yo me fui a estudiar periodismo deportivo porque necesitaba probarme, necesitaba crecer, necesitaba saber dónde estaba parado, trabajaba acá, trabajaba bien, estaba bien, estaba cómodo, pero tenía otro tipo de inquietudes y la única manera de saber dónde estaba parado era primero irme a estudiar, porque creo que uno tiene que perfeccionarse y profesionalizarse. Totalmente. Y después ver qué era lo que me pasaba en los medios. Al Mosquito Montesano, esto fue de público conocimiento, le tocó vivir una etapa, y el año pasado, dura para la vida. Y bueno, vamos a entrar en ese terreno. Ahora estás en tratamiento, saliste, se pasó lo peor, contame. Sí, lo peor pasó, bueno, yo tuve un diagnóstico que fue linfoma de Burkitt, cáncer en los ganglios. Una experiencia re dura, dura de lo personal, de la cabeza, de no saber cómo manejar un montón de situaciones, ¿no? Porque yo no había tenido a nadie cercano con cáncer, entonces no era que era un ignorante, pero no conocía detalladamente un montón de situaciones. Gracias por ver el video.